¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A mi puerta y la escana! ¡Ya han llegado los marcelos a cantar sus lindas marcas! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡O nos vamos! ¡Cantamos! 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 ¡A cantar las marcas vienen los marcelos! ¡Vienen los marcelos! ¡Cantamos! 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 ¡Cant En mucho vino, y en mucho vino, traemos un burro, cargado de aceite, cargado de aceite, pa' freír las cosas que nos dé la gente, que nos dé la gente, los del libertado, queremos cantar, queremos cantar, pa' alegrar un poco, a este beso más, a este beso más. Mato, florido, seas bienvenido, seas bienvenido, los aquí presentes hemos recibido, ven todos los aquí presentes hemos recibido, ¡Viva el de Mata!, ¡Viva! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Al suelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!